Bueno, en realidad hoy se está tratando de vincular en dos generaciones diferentes tanto los alumnos de charras como los alumnos de la casa PEAM con la intención de que los alumnos de PEAM pierdan el miedo a preguntar cuestiones de generaciones muy tempranas como las generaciones de hoy de los chicos entre los 15 y los 16 años y también poder encaminar algunas preguntas de los alumnos de la generación de la que estamos hablando para con los adultos mayores cosa de romper la frontera en esas cuestiones de poder decir bueno, como navego, tener la paciencia para lograr explicar las cosas con mayor detalle sin necesidad de exaltaciones que uno pierda el contacto con los adultos en algunos casos y también con los menores ¿Cuál ha sido la percepción de los estudiantes de PEAM? En realidad están muy nerviosos fue excelente la predisposición de ellos porque creo que todos tienen nietos, todos tienen hijos en el que pueden llegar a colaborar con algunas cuestiones de seguridad por ejemplo, no brinden demasiados conocimientos a personas que puedan perjudicar su seguridad física que es uno de los temas que más queremos tratar en este taller que es la información que proveen en las redes sociales en las redes sociales en las redes sociales en las redes sociales